¿Y qué tal mis cracks? Nos encontramos el día de hoy para jugar Warzone Mobile, ya que me lo estuvieron pidiendo bastante, algunos suscriptores y algunos por aquí que me dejaron en la caja de comentarios. Y bueno, y el día de hoy vamos a jugar en el Galaxy S21 Thunder Edition, que tiene 8 GB de RAM, el Galaxy S21 y tiene Android 13 y el Exynos 2100, que es también similar al Snapdragon 888, que pena ahí que me trabé. Así que bueno, vamos a jugar a Warzone Mobile, por aquí les voy a dejar un video de cómo instalar Warzone Mobile, que la verdad es muy sencillo. Y también recuerden que tienen que jugar con una VPN activa, porque si no, no les va a funcionar. Recuerden que esta es una beta cerrada, que está en algunos países y todavía está en fase de desarrollo, así que tener eso en cuenta. Y bueno, aquí tenemos Warzone Mobile y les voy a mostrar más o menos a grosso modo qué tal está el estado actual de Warzone Mobile a día de hoy. Pero me vamos a cerrarlo otra vez para que vean de que sí es verdad. Por ratito es como que se congela en algunas partes y no funciona muy bien. Así que bueno, vamos a abrirlo nuevamente y les voy a ir explicando. Bueno, este juego está en fase de desarrollo y está disponible creo que en Chile, en Estados Unidos y creo que en Australia. Aunque bueno, son muy poquitos territorios todavía. Así que bueno, tener en cuenta que tienen que hacerlo de esta forma. Y yo por aquí les voy a dejar, bueno, el video de cómo lo pueden descargar. Y el juego pesa ahorita mismo 6 GB con todo descargado, listo. Así que bueno, recordar que tienen que tener un poquito de almacenamiento. Y también yo creo que en todos los dispositivos no va a funcionar debido a que hay algunas limitaciones de hardware. Ya que recordemos que como es una beta cerrada, pues en todos los dispositivos no va a funcionar. Y si tienes un dispositivo de gama baja, pues quizás no te aparezca o no te funcione muy bien. Así que bueno, vamos a cerrar. Ya lo volvimos a abrir porque no sé por qué cada vez que yo abro mi perfil se traba. Así que bueno, no lo hagan. Y bueno, otra cosita también curiosa que me pasa. Bueno, vamos a ver, pero ya les explico otra cosita. Aquí tenemos el modo Battle Royale de siempre, de cuartetos. El combate que es el multijugador. Y el modo Battle Royale Mobile que este es nuevo. Y pues este es el que yo juego. Tenemos las armas de Warzone. Incluso tenemos las mismas clases de Warzone con las... Bueno, si tenemos el avance de Warzone acá de consola. Tenemos las mismas skins, todo acá. Lo que se pasa acá. Aunque las clases toca hacerlas desde cero. Es algo observar. Y tenemos la tienda, eventos y algunas cosas. Los depoderadores. Están algunos, no están todos. Pero bueno, ahí los tenemos. Así que bueno, vamos a jugar de una vez. Otra cosita que me preguntan mucho es la configuración de gráficos. ¿Se puede cambiar? Pues la verdad es que no. Como pueden ver aquí donde dice gráficos. Dice que no se puede cambiar. Está como con un candadito. Y ahorita mismo la calidad visual ya viene preconfigurada. Así que tener eso en cuenta. Creo que viene con un parche de actualización de 60 FPS. Aunque no sé cómo activarle un mediador de 60 FPS por aquí. Para que lo vean. Y el consumo de RAM, ni de CPU, ni de GPU. Pero ahorita no he podido buscar un programa muy bueno para que lo vean. Pero aún así, bueno, vamos a probarlo. Yo puedo decirles de que el rendimiento que están viendo aquí en tiempo real. Es casi el mismo que van a estar viendo casi en la mayoría. Así que más o menos es entre 45 FPS que se mantienen. No es 60 FPS estables. Y pues bueno, así sea en el gama alta, más alta de todos. No va a funcionar a 60 FPS. Y bueno, otro dato curioso. Que si tienen Warzone. No abran Warzone cuando estén jugando. Porque si no se les va a cerrar la sesión. Yo hace rato intenté abrir Warzone mientras jugaba. Y se cierra el juego. Así que bueno, eso recordarles. Y bueno, ya empezamos aquí. En lo que es Warzone Mobile. Como pueden ver aquí tenemos la animación mítica del mapa de Bird Dance. De aquel tiempo. De Warzone 1. Y bueno, aquí ya está cargando la animación ya en tiempo real. Lo de ratico era como una cinemática. Pero bueno, estamos jugando en tríos. Yo creo que ahí lo pueden ver bien. No sé. Vamos a ver. Y bueno, vamos también a grabar pantalla. Para que lo vean también desde la grabación interna. Vamos a grabar con el mismo teléfono. Y recordarles que cuando vayan a ver el gameplay. Se va a mirar. Bueno, vamos a quitar esto. Se va a mirar a 24 FPS. Porque no sé por qué el móvil no graba a más FPS. Así que yo creo que se limita un poquito. Vamos a ver si quitamos. No sé por qué. Bueno, ahí ya. Ahí ya. Se graba a 24 FPS en la capturadora interna. Aunque aquí real se ve un poquito más estable. 40 FPS más o menos. Con el Exynos 2100. Así que bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el estadio, mis cracks. Tenemos el estadio. Vamos a ver si sobrevivimos esta partida. Yo ya me he echado algunas. Pero no soy muy bueno. Así que tener eso en cuenta. Que yo no soy muy pro. Tampoco que digamos jugando aquí Warzone Mobile. Ya que bueno, los mandos pues recuerden que estamos jugando en móvil. Y los datos, que diga. Y los mandos son todo táctil. Aunque recuerdo que por ahí, según en un parche de actualización dijeron. Que iban a colocar, bueno, una actualización nueva. Para poder jugar con mando. Así que bueno, vamos a probarlo más adelante. En otro video. A ver si se puede jugar con mando. Aunque bueno, yo creo que como estamos grabando capturadoras. Se está poniendo un poquito lento. Aunque bueno, a nivel temperaturas está bien. No está tan caliente jugando. Está más o menos bien. Yo he jugado Warzone. Yo he jugado Fortnite de forma nativa. Y se calienta un poco más. Así que me parece que está bien. Bueno, vamos a ver si looteamos algo por aquí, mi gente. Uf, la verdad no lo recordaba así. Pero está bueno, está muy bueno. La verdad no se ve nada mal tampoco. Recordemos que está en una fase beta. Pues para hacer un móvil yo creo que está bastante bien. Aunque bueno, no sé por qué no. No me ha salido ni un cofre. Así que bueno, aquí tenemos las animaciones de siempre. Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me devolvió. Aunque bueno, recordarles que como estamos jugando. Ese trago, ese trago. Como estamos jugando con una VPN. Esto se pone un poquito lento. De pin más que todo, ¿no? Si queremos jugar bien, se va a poner un poquito mal el pin. Yo estoy intentando jugar y buscando otro mejor servidor. Pero pues no hay muchos mejores. Más que también Chile, solo hay algunos. Con la VPN que estoy utilizando que es gratis. Que les va a aparecer por aquí el video de cómo instalarla. Y así pues es que lo estoy jugando. Así que pues, la verdad, bueno, está suave, ¿no? Y aquí les digo, las clases son las mismas que estamos... Bueno, tenemos los mismos armamentos que configuramos de antes. De Warzone 2.0. Así que está bien. Porque ya tenemos nuestro armamento. Aunque obviamente no tenemos la mejor calidad en las texturas. Como pueden ver, no es que se vea la gran cosa. Yo recuerdo que esta skin es más bacana. En Warzone, en la consola. Así que, bueno, nos están siguiendo, nos están siguiendo, nos están siguiendo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos. Nos están cazando mis cracks, vámonos. Aunque bueno, parece que nos... Bueno, pero a coger ventaja. Vámonos a un lugar a buscar ventaja bien. Porque como estamos solos... Y bueno, por aquí cayeron varias cajas. Entonces ahorita nos va a llegar bastante gente. Y bueno, parece que el compita lo mataron. Claro, lo mataron, lo mataron. Ah, que de malas, que de malas mis cracks. Bueno, vamos a quedarnos por aquí. Aunque tenemos gente cerca. Vamos a ver, vamos a... Uy, mis cracks, cayó el primero. Uy, la verdad está bueno, se siente bien. Ay, qué bueno, bueno. Bueno, casi nos matan. Uy, mi gente, vamos, vámonos de aquí. Uy, uy, nos cayó, nos cayó otro. Vamos a recargar, vamos a recargar. Uy, no sé, se me está haciendo, pero muy lento esto. O sea, de verdad, de verdad, gente, que es que no puedo, no puedo jugar bien esto. Bueno, lo tumbamos, lo tumbamos, lo tumbamos, mi gente. El tercero, uy. Bueno, lo siento, mis cracks, estoy jugando aquí algo noob, pero es que no puedo jugar. Yo no soy mucho de jugar juegos móviles. Así que, bueno, me disculpen ahí un poquito, mi novatez. Y pues, por aquí está cayendo más gente. Vamos a ver si lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Cayó nuestro segundo, nuestro cuarto contrincante. Y la verdad está bueno. Pero, aunque lo malo es que como estoy grabando la capturadora, voy a dejar de grabar para que se ponga un poquito mejor porque se está trabando un poco. Así que, pues, eso también tenerlo en cuenta. Que se va a trabar un poquito. Vamos a revivir a nuestro compa a ver si alcanzamos a revivirlo. Esperece, esperece, esperece. Vamos a ver si alcanzamos a revivirlo. Pero vamos a dejar de grabar porque es que se está poniendo un poquito lento. Y ustedes se están dando cuenta de que, pues, se traba, ¿no? Y la verdad se nota bastante. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir, mis cracks? La verdad está bastante bueno, ¿no? No me parece nada mal. Aunque, pues, bueno, los gráficos sí dan un poquitico que desear. Obviamente están jugando el móvil. Y algunas texturas, pues, no están muy buenas. Uy, aquí se quedó como pegado. Bueno, aquí se quedó como pegado. Nuestro compa, ¿eh, güey? Bueno, se quedó como pegado. ¿Qué les digo? Y algunas texturas, pues, no están muy buenas que digamos. Como pueden ver aquí las armamento. Bueno, el armamento que tenemos no tiene la mejor calidad de texturas. Entonces, pues, bueno, mala onda por esa. Vamos de aquí. Aquí tenemos otra placa. Pongámonos esto y vámonos. Vamos a ver si podemos conducir. Que se supone que sí. Ah, sí, sí, se puede. Tenemos la misma conducción y se siente igualito. Se siente igual, mis cracks. Yo creo que este, cuando salga. Yo creo que deberían, ¿saben qué deberían hacer? Subir esta, bueno, colocar esta versión de Warzone para Nintendo Switch. Yo creo que si lo optimizan se podría jugar. Porque recuerden que Warzone Mobile también va a tener soporte para mando. Así que pueden jugar también Warzone Mobile en Nintendo Switch. Yo creo que sería un muy buen port que lo hagan de esa forma. Así que, bueno, dejamos de grabar porque la verdad se puso un poquito lento. Y ahora nos están siguiendo. Pero, bueno, ahorita sí se nota un poquitico que está mejorando el rendimiento. Aunque no mucho. Pero sí está mejorando un poco. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a ver cómo nos bajamos. Ah, de acá, desde acá, de acá. Y bueno, mis gracias, como lo que les digo, las texturas, pues, no son de muy buena calidad. Como pueden ver, las texturas de las armas no son muy buenas. Y, pues, ni mods, ni mods. Yo creo que eso es lo único que tenemos por ahorita. Pues, podría ser mejorable, yo creo. Podría ser mejorable. Vamos a darle un poquito más de brillo porque no se ve. Podría ser mejorable, pero, bueno, tenemos gente por aquí. Tenemos gente, gente, gente. Uy, no, me lo carroñaron, me lo carroñaron. Me lo carroñaron estos. Pero está bueno, como ven, se ve bien. No está nada mal, la verdad. Para hacer el móvil. Y recuerden que estamos en una beta. Así que, pues, bueno, de moda. Vamos a ver si logramos despistar a este cerdito. Aunque, bueno, está difícil para darle. Pero tiene muy buen autoapuntado, pues, para jugar en teléfono. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Uy, uy, vámonos, vámonos de aquí. La zona, la zona. No me había acordado que teníamos zona. Vámonos, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Y la verdad es que tenemos la misma movilidad que Warzone. Uy, vámonos. Tenemos la misma movilidad de Warzone. Así que, bueno, cuando lo coloquemos ya con mando, yo creo que podría ser bastante mejor. Aunque, bueno, yo no soy muy bueno aquí jugando esto. No, no me acostumbro muy bien a los mandos. Uy, uy, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Ay, no! De malas, mis cracks. Ya fuimos masacrados. Y bueno, mis cracks, ¿qué les puedo decir? Pues, la verdad, yo creo que está, bueno, bastante bien lo que es Warzone Mobile. Para, bueno, el Galaxy S21. Bueno, recordemos que todavía está en desarrollo y puede mejorar mucho más la optimización. Y los gráficos, pues, yo creo que están bien, no están nada mal. Vamos a expectar este mansito a ver si gana la partida. Y otras cosas es que no podemos mover los gráficos, cambiarlos, moverlos. Vamos, un ejemplo, subirle los gráficos más. Y no podemos, entonces va a estar limitado a eso. Así que, bueno, en parte, pues, yo creo que es una muy buena opción poderlo jugar de esta forma. Recordemos que es un juego móvil, portátil. Y, pues, no va a estar bastante bien todavía. Lleva mucho tiempo de desarrollo, ya que esta es una arquitectura un poquito más compleja en lo que es la arquitectura ART. Así que, bueno, ni modos. Mis cracks, ya nos mataron, ya los mataron a todos. Yo creo que ese fue el ganador. Así que, bueno, mis cracks, yo creo que eso fue todo. Espero que les haya gustado. Próximamente voy a traer el gameplay con el Galaxy S20. Y voy a intentar probarlo en el Galaxy S9, que es el móvil más viejito que tengo. Y yo creo que con ese se pueden dar una idea a ver si les va a funcionar. Porque en gama baja no se sabe si funcione. Yo creo que en gama media del 2021 a en adelante yo creo que les va a funcionar. Me imagino, ¿no? Tienen que al menos tener 8 GB de RAM. O 6 GB de RAM, no me acuerdo muy bien las especificaciones. Pero la verdad yo creo que con 8 GB de RAM van a estar muy cubiertos. Si tienen un móvil de 2021 gama media alta, yo creo que les va a funcionar bastante bien. Porque en el Galaxy S20 yo lo estuve probando ya y sí funciona. Así que, bueno, más tarde a ver si puedo grabar el otro. Y les traigo lo que es, bueno, vamos a ver. Y les traigo lo que es Warzone Mobile para el Galaxy S20. En este Galaxy S21, como se pudieron dar cuenta, está bastante, bueno, más o menos. Todavía está, bueno, por pulir el rendimiento, pues no es el mejor todavía. Y pues, bueno, ni modos. Ni modos, mis cracks. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!